Eso fue tremendo y igual tremendo Porque cuando Dios junta cada hueso con su hueso Cosa grande pasa La gente le dice ¿Qué pasa hoy donde brumino? Me preguntaban en boca ¿Cómo es un culto a la tarde de la parte? ¿Qué raro es eso? Mientras usted está comiendo chicle Durmiendo con la barriga alta Lo aceptamos adelante Amén Yo quiero recordar este libro Que Julio Maldonado no es mío Pero yo lo canto mejor que él Porque al menos va Y lo canto mejor que yo El número uno, Ana A mí seré el número uno Del chico de aquí Jócalo a sonar, el número uno Y yo quiero que usted se ponga de pie Yo no sé si usted baila Pero yo aprende a bailar en el barrio Yo bailo Yo mire como yo bailo Mereando los pies así La cabeza y el brazo La cintura la convertí hace 15 años La convertí en mi cintura Mi cintura se lo hace aquí Bicando conmigo El que no brinda Tiene santo de mi monito A la hora que no le llegue Cintura la convertí en mi cintura Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Se de fuego en la pesta de esa La llamaba con campana Mando de sol a patana Y mando a subir los brazos de mi cintura Y yo le llegue a bailar en el barrio A la hora que no le llegue a bailar en el barrio A la hora que no le llegue a bailar en el barrio A la hora que no le llegue a bailar en el barrio A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y él vive, a su nombre Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio Y yo le llegue a bailar en el barrio ... viejo del cisco del barrio el hijo de Doña Jurana que tumbaba varichuana y llenaba a su merido con mis hijos en la campaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!